No quiero que me entiendan, mi hija me creía y me compraba cada vez que dormía, si estaba dormido me pelaba a la pepita sin mi hija, bonita mi hija. Inaudito Un crimen atroz se llevó a cabo en el barrio Guadalupe de San Luis Larradura en La Paz. Esto a manos de Julia Esmeralda Mendoza, la madre asesina. Relatos que alteran los nervios de cualquier persona cuerda. Entré cuando vi que andaba la tiernita que le da chiche a ella, todavía le daba chiche, bañarle en sangre, no, dije yo al instante le arrebaté a la niña para acá, digo para adentro por las demás, Marcos y Rosy, la Rosy ya estaba desnudada. Cuando la traía yo dije, ya la hacía Guadalupe, me la mataste, le dije, saliste, dijo como puedas, el otro ya había así mal, pero le había pegado aquí, creo que algo quebradito de por aquí va. Y ella se daba con el machete también. Así, así, cortada se hacía. Y usted la miraba como poseída, aquí en la cabeza se hacía así, pero con fuerza de matarse. Esta mujer era abiertamente declarada como bruja, quien rendía tributo a Satanás. Se trajo todos esos muñecos y los tenía guardados, yo aquí no quise que practicara eso, ahí se poseó, ya no me da miedo salir, me decía, siento que hay voces que van a matar. Los vecinos del lugar nos confesaron lo que encontraron en el lugar, objetos satánicos. Estos son unos folletos de oración, un folleto de recetas diabólicas, y tenían unos botes ahí que a ver para que los ocupaban también, pero de ahí no se ocupaban, o sea, cosas también. Hay aún un dibujito así como triángulo que le decían San Simón. Yo pienso que por lo mismo esa situación es la que provocó que ella tomara esa determinación de seguro por la brujería que ella estaba haciendo. Y ella provocó que ella se actuara de esa forma, porque el señor era tranquilo. En este momento vamos a conocer las condiciones en las que quedó la casa, en la que esta mujer, de forma brutal, terminó con la vida de una niña de apenas seis años. Podemos ver la sangre donde quedó el cuerpo de la menor que dormía cuando su madre, de una forma espantosa e inhumana, terminó con su vida. Además de las manos en la esquina cuando ella intentaba quitarse la vida luego de cometer este hecho. Las paredes de esta casa nunca fueron pintadas. Desgraciadamente, una madre ocupó la sangre de su propia hija para pintarla. Cobardemente le quitó la vida a la niña cuando dormía. En el lugar se mantiene una energía bastante pesada. Por hoy, un ángel fue llamado al cielo de una manera bastante injusta. Esta casa queda totalmente inhabitada y las personas que conozcan esta historia no querrán regresar a este lugar. Con imágenes de Ronnie Rivera, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión. Gracias. 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 Gracias.